Hola a todos, soy Johan F y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, que la estén pasando rico. En el video del día de hoy les voy a contar los documentos o los requisitos que se necesitan para inscribirse al primer año de Facultad de Medicina. Así que comencemos. Deben tener en cuenta que uno de los requisitos que se piden sí o sí para poder cursar el primer año de Facultad de Medicina es haber cursado y aprobado todo el CBC, es decir, lo que son las materias de Química, Biofísica, Matemáticas, Biología Celular, IPC e Ix. Si ya cursaste y aprobaste lo que es el ciclo del CBC, quiero felicitarte porque es un paso bastante grande y es uno de los ciclos que saca bastantes personas. Entonces ya como que felicidades porque se ve que estás luchando por lo que es tu sueño de estudiar Medicina. Si ya aprobaste el CBC, quiero decirte que ese era el paso más difícil para poder inscribirte a lo que es primer año de Medicina. Ya los siguientes requisitos que se te pide o que pide la Universidad son demasiado fáciles. La segunda cosa que ustedes tienen que hacer para poder inscribirse a la Facultad, van a ingresar a un link que les estaré dejando por aquí abajito, que es la página de la Facultad de Medicina. En la página van a encontrar como una ventanilla o se los dejaría por acá más o menos como les va a salir, una opción que se llama Inscripción para Ingresantes. Ustedes le van a tener que dar clic e inmediatamente les va a llevar a otra página donde van a tener que resolver una encuesta que habla sobre el tabaco, el cigarrillo y no me acuerdo que otra cosa, pero es una encuesta, no tiene que como investigar para saber qué responder, no. Es como les preguntan sobre ustedes, o sea, ustedes mismos van a responder sobre sus cosas. Deben tener en cuenta que esta encuesta por lo general siempre sale, sin embargo no se les va a cargar los datos hasta las fechas de inscripciones. Actualmente las fechas de inscripción para Facultad de Medicina son del 4 de febrero al 11 de marzo, entonces tienen todo ese tiempo para inscribirse a la Facultad. Entonces en ese momento la encuesta sí se les va a cargar y va a guardar sus datos. Ya como segunda opción, aparte de la encuesta, les va a mandar otra página donde ustedes tienen que poner sus datos. En este momento no puedo mostrarles cómo era, pues porque ya me registré y ya una vez uno se registre, no deja volver a registrarse a menos que sea para editar datos nomás. Entonces ahí les van a pedir como el DNI, el documento con el que se inscribieron al CBC, dónde están viviendo, etc. Les van a preguntar datos personales. Ya como tercero, ustedes van a tener que darle clic a una opción que se llama inscripción de carrera. En este caso ustedes van a poner Medicina. Si ustedes quieren estudiar otra carrera, pues ahí eligen la carrera que van a cursar. Pero pues si vienes por Medicina, vas a poner Medicina. Una vez les des clic a esa parte, los va a llevar a una zona o a otra página en donde ustedes van a tener que poner su fecha de ingreso al CBC y su fecha de egreso del CBC. Además van a tener que poner dónde cursaron las materias, si las aprobaron, si no las han aprobado, si lo hicieron por UBA 21 o por CBC. Entonces ya eso se le podría llamar que es una declaración jurada. La declaración jurada es uno de los requisitos que te pide la Facultad de Medicina para inscribirte al primer año. Entonces traten de responderlo de la mejor manera y que sea verdadero porque si no pueden sancionarlos. En este PDF o en esta hoja que les va a aparecer, ahí van a encontrar lo que son todos sus datos personales o todo lo que llenaron anteriormente, o sea su nombre, su apellido, el correo, la dirección de donde están viviendo actualmente o la que pusieron al momento de registrarse, también van a aparecer donde cursaron su secundario y además van a aparecer todas las materias que ustedes cursaron y la forma en cómo la cursaron. Algo así como acá. No sé si me vean, si la vean o bueno. Les va a aparecer, si cualquier cosa se los dejaré por acá, cómo les va a aparecer. Esta declaración jurada tiene que ir firmada para que sea como que válida ante la Universidad de Buenos Aires. Entonces en la parte de atrás de la hoja de la declaración jurada, se los muestra por acá, si no pues acá en alguna parte les voy a mostrar cómo sale, dice firma de alumno. Ahí ustedes van a poner su firma para que esta declaración jurada sea válida. De lo contrario la Universidad de Buenos Aires no la va a aceptar. Allá como cuarto paso para la inscripción a la facultad es tener legalizado su título de secundaria o su analítico. Estos ya tuvieron que tenerlo legalizado ante la Secretaría de Educación Argentina. Ahora van a tener que legalizarlo ante la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué cómo lo pueden legalizar? Les estaré dejando por aquí abajito una página donde ustedes van a tener que solicitar un turno. Los turnos son diarios, ¿a qué me refiero con esto? Que el turno que saquen a las 12 de la noche lo van a tener que utilizar ese mismo día. No pueden utilizarlo algún otro día, tiene que ser ese mismo día. Se van a liberar los puestos, son contaditos, o sea, no van a salir demasiados, van a salir poquitos. Entonces ustedes tienen que estar como que desde las 12 pendientes en esa página porque los turnos se acaban muy rápido. Hay muchísimas personas que quieren legalizar su título, entonces están ahí constantemente presionando F5. Yo tardé creo que fueron 2, 3 horas para solicitar mi turno y el horario en que yo quería legalizar mi título. Entonces tienen que estar atentos a la página y entrar a las 12 de la noche puntual para poder sacar un buen turno y agarrar un buen horario. Un dato que les quiero decir es que digamos que si ustedes ya legalizaron su título ante la Secretaría de Educación Argentina, se lo van a tener que llevar una fotocopia del documento que le van a pasar a ustedes el día de la legalización a la Universidad de Buenos Aires. Ellos le van a poner como un sellito, van a tener que llevar una copia y no van a tener que llevar necesariamente el original. Sin embargo, si ustedes no, como no convalidaron o no validaron su título ante el Ministerio de Educación Argentino, van a tener que llevar su documento de manera original para que ellos se lo legalicen allá en la universidad. Ya como quinto requisito es sacarle una fotocopia ampliada a lo que es su documento de identidad, es decir, al DNI. Esta fotocopia tiene que ser ampliada al 150 o como ustedes quieran, simplemente van a la tienda y piden que le saquen la fotocopia de su documento de manera ampliada. Puede ser las dos caras en una página o una cara en una página y la otra cara en la otra página. El siguiente requisito es sacarle fotocopia a su libreta del CBC. Tiene que ser por ambos lados. No importa que ustedes no hayan cursado todas las materias por el CBC de manera presencial y que no tengan firmadas todas las materias en la parte de atrás. No importa. Importa son las materias que ustedes hayan cursado ahí. O sea, solo importa que tengan firmadas las materias que ustedes cursaron y aprobaron por el CBC y la fotocopia de las dos caras de su libreta universitaria. El siguiente requisito son dos fotos o dos fotografías que tengan un tamaño de 4x4 centímetros. No importa si sean viejas, si sean nuevas, no importa. Tienen que ser simplemente dos fotos de este tamaño. ¿Qué para qué? La primera foto va a estar pegada en su libreta universitaria de la Facultad de Medicina. Y la segunda foto la van a tener que pegar en la declaración jurada. Cualquier cosa, si no alcanzan a ver acá, les estaré dejando un pantallazo y los documentos acá al frente o por acá en algún lado. Para que sepan mejor de dónde tienen que ser cada cosa. Estas dos fotografías que ustedes necesitan, una la van a poner en un sobre pequeñito. No importa. Este sobrecito puede ser un sobre de las de fotos que son chiquititos. O lo van a comprar en cualquier sobre en alguna miscelánea o no me acuerdo cómo se dice en Buenos Aires. O alguna papelería. La segunda foto la van a pegar en la declaración jurada en la parte de arriba. El siguiente requisito que necesitan va a ser una carpeta tamaño oficio. Esta carpeta tiene que ser de cartulina. No importa el color. Generalmente son cafés. Pero lo importante de esta carpeta es que tenga como para poner unos ganchitos en la parte del centro. Esta parte que ustedes le van a poner los ganchitos a la carpeta y le van a abrir los huequitos a todos los documentos que les acabo de decir anteriormente. Que cómo les van a poner. En un segundo les voy a decir cuál va a ser el orden que deben ponerlos. ¿Listo? En esta carpeta van a tener que poner en la parte del frente todo su nombre completo. No omitan nombres porque puede generar algún problema. Es mejor poner todo su nombre. Sus dos nombres si tienen o sus dos apellidos o como se llamen ustedes pero que esté completo. Abajo de su nombre van a tener que poner la carrera donde van. En este caso va a ser medicina. Y aparte el año. Además esto es uno de los requisitos nuevos o que se sumaron actualmente. Antes no era así. Antes simplemente ponían el nombre de un novelito que tenía la declaración jurada. Sin embargo ahorita no van a tener que poner eso. Sino que al final de la declaración jurada les va a salir como un código de barras. Este código de barras les recomiendo que ustedes vayan a cortar la parte de acá abajo de la declaración jurada. Y este código de barras lo corten y lo peguen en su carpeta de cartulina. Puede ser en la parte de arriba o en la parte de abajo. No importa. Simplemente peguen el código de barras en la carpeta. Va a ser sumamente importante esto. Cualquier cosa les voy a dar un ejemplo de cómo quedó mi carpeta y cómo largan ese job para que vean cómo quedó. ¿Listo? Y les recomiendo que toda la documentación que les acaban de nombrar también la hagan en tamaño oficio. Así se va a ver muchísimo mejor en la carpeta. El armado de la carpeta o cómo van a poner los documentos va a ser de la siguiente forma. El primer documento que ustedes van a tener que poner va a ser su fotocopia de la libreta del CBC. Ciclo básico común por ambas caras. Donde ustedes la ponen por encima va a estar lo que es la fotocopia de su analítico o su título de bachiller legalizado entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Buenos Aires. Después por encima van a poner la fotocopia de su TNI ampliado. Y después la declaración jurada. Esta declaración jurada no se les olvide que tiene que estar firmada y en la parte de arriba tiene que poner su foto. Después el sobrecito chiquito en donde venía la otra foto lo pueden pegar por la partecita de acá. Lo enganchan o lo enganchan a esta que estaba aquí o aquí. O sea no importa en qué parte lo enganchen. Pero tiene que estar el sobrecito chiquito con la fotografía 4x4. Debido a que esta va a estar en su libreta de la Facultad de Medicina. Que digamos que ustedes solo tienen en este momento una fotografía. Lo que pueden hacer es quitarle o sacarle la otra fotografía a su libreta del CBC. Y ponerla en el sobrecito. Así van a tener las dos. Igual no se les olvide primero sacarle la fotocopia a lo que es la libreta del CBC. Si le van a sacar la fotografía a la libreta. Este es el orden que tiene que tener la carpeta para la inscripción. Ya por último lo único que tienen que hacer es cortar el código de barras que está en la parte de abajo de la declaración jurada. Y pegarlo en la partecita de arriba de la carpeta. Obvio no estará en la carpeta pero es un ejemplo. Entonces lo ponen en la partecita de arriba. Va abajo su nombre. Grande. La carrera en la que van y el año. Ya una vez ustedes tengan los documentos y la carpeta armada. Solo van a tener que dirigirse a Uriburu 949. Allí van a encontrar unos chicos que van a estar revisando las carpetas para mirar que estén todos los documentos y que el orden esté correcto. Esta carpeta van a tener que ponerla en unos buzones. O sea van a ser unos huecos en una pared que van a ser de color verde, azul y rojo. Van a tener que poner la carpeta en los huequitos de color verde. El rojo es para si les llega a faltar algún documento después y el azul si no sé para qué sirve. Pero bueno tienen que poner la carpeta ya una vez que los chicos se la hayan revisado en los buzones verdes. Si no llega a haber algún chico no importa ustedes la ponen en el buzón verde y una o dos semanas después ustedes una vez ingresen a lo que es la página van a encontrar una parte que dice como estado de inscripción y ahí les va a decir si les faltó algún documento o si tienen que presentar algo que les faltó o si ya están en regla. Y ahí ya van a poder inscribir lo que es las materias. Un tip o truco que les quiero recomendar que me funcionó a mí y a varios de mis compañeros es que al momento de sacar el turno o esperar el turno para poder legalizar el título de secundaria era que como no salían muchos turnos y uno le estaba ahí F5 y F5 y no salía y es que en la partecita de arriba van a encontrar un signo de interrogación. Denle click a ese signo de interrogación y les va a salir un turno o sea no sé si fue por el momento pero pues a mí y a varios de mis compañeros funcionó entonces inténtelo por si acaso si les sale el turno ya lo único que faltaría es como que esperar a que se libere un horario para que puedan ir a ese turno ya es como la parte más fácil entonces ya saben cualquier cosa denle click al signo de interrogación. Algo que me pasó y no quiero que les pase es que al momento de hacer la declaración jurada en la partecita de abajo hay un párrafo que decía que tenía que entregar los documentos antes de cierta fecha. Yo me puse re nervioso porque la fecha estaba por encima o sea estaba demasiado encima faltaban como dos días y yo aún no tenía todos los documentos entonces me puse re nervioso y yo que hago que hago. Y bueno el caso es que estuve preguntando a varias personas y algunos chicos de los partidos políticos que están en la universidad y ellos me dijeron que no había problema con eso que simplemente eso se ponía ahí como para organizar más o menos las fechas de inscripción. Entonces tranquilos si les llega a pasar relájense no hay ningún problema solo tienen que entregar la carpeta y los documentos en el horario de las inscripciones. Ahorita 2019 las inscripciones son del 4 de febrero al 11 de marzo según el año que ustedes estén estas fechas van a cambiar pero pues no simplemente entreguen los documentos en estas fechas. Algo más es que estos documentos o esta carpeta pueden llevarla a cualquier persona o sea no tienen que ser ustedes mismos necesariamente pueden llevársela a algún amigo o su novia o su novio cualquier persona entonces ustedes le pueden entregar la carpeta a cualquier persona y ellos la llevan y no va a haber ningún problema. Eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado muchos de ustedes me pidieron que hiciera este video y aquí no tienen espero les haya gustado y que les sirva para poderse inscribir a la facultad de medicina. Cualquier cosa si tienen alguna duda o alguna pregunta o quieren que hable de algún tema en especifico déjenmelo por aquí abajito en la caja de comentarios o por alguna de mis redes sociales también se les estaré dejando por aquí abajito como es Facebook, Instagram o Twitter. Entonces pueden comunicarse conmigo en cualquiera de esas redes o acá abajito en la caja de comentarios. Eso ha sido todo nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.